La medalla esta se va para la Escuela Municipal de Gochas de Merlo, resultado del trabajo, este año con todo el trabajo que tuvimos, conseguimos segundo puesto, así que nada, contentísimos. La medalla va para la Escuela Municipal. La verdad que acá a la final provincial llega gente con mucho nivel y Tiziano estuvo a la altura, jugó partidos muy buenos, la final estuvo complicada, pero bueno, la verdad que mucho nivel hay. Bueno, la idea de Gochas es que los chicos, ya está hablado, van a ingresar en una liga de Gochas de la zona metropolitana, van a tener un encuentro por mes, así que eso es lo que los espera el año que viene. Sí, no pude ganar la final, pero bueno. El año pasado fui cuarto, esta vez fui segundo, bien. ¡Gracias!